El sindicato único de trabajadores de la UNAM se manifiestan en el exterior del Palacio Legislativo de San Lázaro para solidarizarse con las huelgas del Sindicato Independiente de Trabajadores, SITUAM, desde las 10 de la AF. Mañana estos inconformes colocaron un templete sobre la calle Emiliano Zapata, y donde desarrollan un mitin frente a la puerta 1 del Palacio Legislativo de San Lázaro. La manifestación obedece a la solidaridad del gremio de la UNAM con la huelga que sostienen los trabajadores de la UAM, así como la revisión de salarios, y la exigencia del respeto a la autonomía universitaria dentro del marco de la discusión de la reforma educativa que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.